Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo un vídeo que está basado en un tópico de los Top 5 Wednesdays o mis Top 5 Whatever. No voy a hacer 5 de este tópico porque me ha parecido que es interesante y difícil, ¿vale? El tópico es libros sin romance, pero sin romance de ningún tipo, ¿vale? Me gustaría que lo hicierais vosotros y que cuando lo hagáis me lo dejéis en los comentarios y iré a verlo porque no son muchos libros los que os puedo enseñar que no tengan nada de romance. También os voy a intentar enseñar de todos los géneros, más o menos, ya sabéis de los géneros que yo me leo. Y he dejado fuera libros de no ficción, de niños, o sea, juveniles, infantiles y clásicos. Porque de clásicos también, pues, cosas como La Isla del Tesoro o El Dicionario del Diablo o cosas así, o libros como de Julio Verne, no suelen tener romance. Así que de eso se puede hacer un vídeo totalmente separado. El primero que os quiero enseñar y que a lo mejor os sorprende es, tenemos que hablar de Kevin, de Lionel River. Os sorprenderá porque aquí la mujer está casada, ¿vale? Pero aquí no hay romance, o sea, romance con el hombre no hay, con el marido, ¿vale? Como mucho hay romance ella con su trabajo, está enamorada del trabajo, pero con el marido nada, simplemente está casada y ya está, no hay amor. La premisa del libro es que ella se queda embarazada y con ese embarazo se rompen todos los esquemas y todas las cosas que ella había programado para su vida. Porque es, trabaja para una revista y hace de viajes y todo eso. El libro está escrito con esa manera de revista, ¿vale? De artículo. Eso no me llegó a gustar del todo, pero el hijo que ella tiene se llama Kevin y hace una especie de Columbine, o sea, va a su instituto con una escopeta y mata a varios de sus compañeros y entre otras personas. Es un libro muy interesante, me gustó, no he visto la película, pero os lo recomiendo. Lo que sí que me he permitido es decir algunas sagas o libros de serie negra o thrillers o cosas de esas, ¿vale? Os voy a comentar, y bueno, ya os he hablado bastante de estos, de Douglas Preston y Lincoln Child, ¿vale? Y sus sagas o serie de Pendergast. El primero que me leí de ellos fue Los asesinatos de Manhattan y me encantó Pendergast. En esta, en este formato este, dentro de la serie esta, es una trilogía, ¿vale? Y aquí sí que se sabe cosas anteriores de la vida de Pendergast y se sabe que estuvo casado. Y me sorprendió muchísimo porque es súper, súper sin feelings, ¿vale? O bueno, no, no sin feelings, la verdad. Pero no sé, que te sorprende porque parece aromántico, asexual y de todo. Este también me gustó mucho. Este tiene un poco de realismo mágico y este para el verano. Si queréis leeros un libro de estos del sur de Estados Unidos, con los campos de maíz, con... Mucho calor de Eros este. Muy interesante y me gustó bastante. Y este me leí el primero y me faltan los otros dos. Quiero hacer un proyecto con la serie Pendergast y es que me los quiero leer todos. Creo que hay 15 editados en español al menos. Y quiero empezar desde el principio. De hecho, los primeros libros de la saga, el e-book, están muy baratos, están a menos de 4 euros. Otro que me gustó mucho y que no tiene nada de romance es Sangre a borbotones de Rafael Rech. Es súper finito. Es un detective que está en un momento un poco jodido en su vida. Y se ve en un caso, pues ya sabéis, es una trama bastante típica. Pero es en España, en Madrid, en un Madrid inundado, donde la lengua es el inglés. ¿Vale? En un Madrid inundado en el que la castellana es navegable y los habitantes hablan en versión original en inglés, subtitulada. Tiene algunos malos, personajes malos que me recordarán así un poco a malos de cómic. Me gustó mucho, tiene segunda parte, que además ganó el premio Tuskets. Y tengo muchas ganas de leerlo, pero así llevo años. Bueno, dentro de este mismo género, pero ya más fantástico, os quería recomendar La ciudad y la ciudad de China Mieville. Este libro está genial, aunque sea cortito, tiene casi 300 páginas. Sí, 300 y algo, poquita. Es denso. Es una historia, no sé si habéis alguno de vosotros leído a China Mieville. Es un autor New Year. A ver, La ciudad y la ciudad es que en la misma ciudad, dentro del mismo espacio, existen dos ciudades. Entonces, el protagonista es un detective que intenta resolver unos crímenes. No se sabe si ese crimen se ha cometido dentro de su ciudad o de la ciudad paralela de esa misma ciudad. Vale, y es todo muy raro, porque puedes cometer delitos si ves, y si haces como que ves realmente a la gente que está pasando por tu lado, pero que vive en la otra ciudad, pero que comparte el mismo espacio que tú. Es un poco rayante, es lenta, pero está muy interesante. Otros libros que os he comentado ya varias veces es la trilogía de Suther Ridge de Jeff Van Der Meere. El primero es Aniquilación y Mirad, después el segundo Autoridad y el tercero Aceptación. Esta trilogía también está dentro del género New Year, pero es más ciencia ficción. Pero me ha encantado. Aquí, a ver, los protagonistas, coprotagonistas, secundarios y tal, sí que tienen o pareja o tal, pero el área X, que es un protagonista, es el protagonista de la trilogía entera, ¿vale? Es su influencia y su poder es tan brutal dentro de los personajes, que es que la vida privada de cada uno de ellos no tiene importancia, ¿vale? La premisa del primer libro, Aniquilación, que además van a hacer película, tengo ganas de verla, pero no sé si Natalie Portman me gusta como la bióloga. Además, aquí no tienen nombres, ¿vale? Si o sea, es la bióloga, la arqueóloga, la no sé qué, está muy bien. Aquí la protagonista es la bióloga y junto con otras compañeras se meten en el área X. Es una expedición, ¿vale? Y nada, tienen que hacer pruebas, es el grupo no se sabe cuántos, hay muchos misterios. Y hay ciencia ficción, mágica, es como fantasía científica o algo así, no sé, me gustó mucho. Es muy creepy, ¿vale? O sea, a veces da un poquito todo de repelús, porque estás en esa zona y no sabes qué es lo que está pasando, pero es todo muy raro. ¿Vale? Después, en el segundo, el protagonista es otro personaje y se desarrolla la historia dentro de la agencia estatal, ¿vale? O sea, veamos un poco ahí el organismo que está controlando todo esto. Y guau. O sea, al principio parecía que iba a ser un poquito aburrido, pero cada vez se hace más y más raro y pasan cosas que dices, mania. Y el tercero me gustó mucho, sale un personaje que empezamos, que lo conocemos, se nos deja ver en el primer libro, en el segundo, vuelve al parecer, pero no en primera persona, sino como en fichas y fotos y cosas de esas. Y aquí es uno de los protagonistas y me gustó mucho. Un libro... Bueno, os voy a enseñar un par de clásicos, ¿vale? Un libro que aún no es un clásico, pero se convertirá en un clásico, es el perfume de Patrick Susskind. Este libro también está súper bien, trata sobre la vida de un chico que no huele, o sea, él no tiene olor corporal, pero tiene un olfato asombroso, extraordinario, ¿vale? Y qué pasa, pues que todo el mundo lo trata fatal, pero él puede coger y hacer perfumes que influencien a la gente, ¿vale? O sea, sí. Y bueno, mata gente para conseguir un olor y está muy bien. Me gustó mucho, apenas tiene diálogos, ¿vale? Es todo ahí... Pero es muy interesante y tiene película. Un libro que en todos los... Five Wednesdays, o casi todos, he visto que sacaban y que también me sorprendió cuando me lo estaba leyendo, que no tenía nada, nada de romance. Es El marciano, de Andy Weir. O sea, nada. No se sabe qué sexualidad tiene Mark, ni nada. Vaso está totalmente enfocado en mantenerse vivo. Es divertido, se hace al final un poco pesado, con el mismo esquema de problema-solución, problema-solución. A ver, tengo ahora un problema, a ver cómo lo soluciono. Pero también es muy interesante porque hay una parte a lo largo de la novela en el que salen la Tierra, la NASA y los programas especiales que hacen sobre Mark, ¿vale? Bueno, me gustaría haber enseñado alguno de fantasía, pero en todos los libros de fantasía que me he leído, creo, hay amor. O sea, el protagonista o los protagonistas tienen un elemento romántico. Alguien de los que están enamorados, le gustan o tienen sexo o lo que sea. Los únicos más asexuales que he encontrado, sorprendentemente, bueno, sorprendentemente no, han sido El Señor de los Anillos y El Hobbit. El Hobbit estoy segura de que no tiene de amor nada, nada, nada. Pero El Señor de los Anillos, bueno, ¿cómo se llama? Se llama ella. Arwen, la rubia. Bueno, ya sabéis que ella sí que tiene un elemento romántico con el otro, con Boromir. Boromir. Boromir es el mayor o el pequeño. El pequeño, ya os acordáis, ¿no? Si habéis visto la película Aragorn y Liv Taylor, o Liv Tyler, que me encanta, pero no me acuerdo ahora de su nombre. Sí que tienen un romance, pero aquí en el libro hasta, vamos, la escena final no se deja ver que sí que tienen algo, ¿vale? Y así que aquí hay amor cero, aparte del amor fraternal y amistoso. Ah, las mentiras de lo que el amor, bueno, lo tengo aquí, no, no lo tengo ahí, lo tengo por ahí atrás, no lo voy a sacar, ya se haga sus siguientes libros. En el primer libro no hay nada de amor, sé que a partir del tercero sí que sale una chica y que sí que es el elemento romántico de Locke o Locke, la mora. Así que, por favor, haced todos este tag, ¿vale? Y contadme cuáles son los libros que os habéis leído que no han tenido nada, nada de romance o que si están casados o lo que sea no hay nada romántico, ¿vale? Un besito a todos, muchas gracias por verme y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!